Música Hola, ¿cómo estás? Hoy vengo de Carrerita Mira lo que te quiero mostrar Este precioso manicure Es con transferencia de imágenes Entonces tú puedes escoger De alguna revista Cómic Algún libro Bueno, no los libros, esos son respetados La verdad es que es muy fácil, es muy rápido La técnica me encantó Porque además de que te quedan Muy, muy originales Es rapidísimo de hacer Lo único que tarda Es el tiempo que tienes que esperar El dejar secar cada capa de barniz Verás que te va a encantar Quédate conmigo Y te digo cómo hacerte tus propias uñas decoradas Para hacer esta técnica de Decorado en uñas Pues vas a necesitar un poco de alcohol Bueno, es mi mega botella Algodón Barniz blanco Y una revista O algún decorado que ya tú hayas elegido Yo escogí Esta imagen Y de aquí estuve sacando todos los pedacitos Para decorar cada una de mis uñas A mí me encanta Frida Kahlo Entonces Pues quise ocupar esta que es de caricatura Pero tú escoges la imagen que a ti te guste Vamos a necesitar unas tijeras Y un platito O un recipiente pequeño También vamos a ocupar Un poco de barniz sellador O barniz transparente Yo ya tengo algunas uñas Pues obviamente Las que me había decorado Y que me encantó Y me dejé dos pendientes Para ir diciéndote el proceso Aquí en esta En tu uña natural Después de que la arreglas un poquito La pules O le quitas los pellejitos Que tengas a tu Aquí alrededor de tu uña En tu dedito Me puse una capa De este Pues no sé si llamarlo barniz Pero es un protector de uñas Y la verdad es que funciona muy bien Porque a mí se me parten mucho mis uñas Las tenía muy quebradizas Y con este Se me han mejorado mucho Se me hacían las uñas Como en capas Entonces se los recomiendo mucho Coloqué ya una capa Una capita de este En mi uña natural Y ya después Que se que muy bien está Vas a aplicar Una capa de barniz blanco Yo escogí estas dos imágenes Espero que Pueda transferirlas bien Ustedes escojan sus Sus decorados Me parece que Si sacas la copia color Queda mejor la impresión Pero La verdad es que no he probado Esa técnica así Yo solamente he intentado Con las revistas Pero si bien Nunca se me ha pasado Por completo Bien el dibujito De todos modos Pues me gusta El acabado que tengo Ahorita voy a hacer La prueba con estos A ver que A ver que tal resulta Bueno ya pasó Un buen ratito Espero que haya sido suficiente Con el tiempo Que dejé Secar mi barniz Les iba a decir Si ustedes prefieren Poner otro color de base Pues También es válido Yo escogí el blanco Porque Pues porque me gusta El blanco Pero ustedes pueden Escoger un color No sé Rosita Azul claro Todo está en que No sea un color Muy oscuro Para que Sobresalga su imagen Que no se vaya a perder Bueno a ver Entonces Vamos a hacer lo siguiente En nuestro platito Vamos a Poner Un poco de alcohol Un chorrito Con ese suficiente Ahora Mojo mi uña En el alcohol Un poquito Así Y tomo mi imagen Que elegí Y también la dejo Aquí flotando Un poquito En el alcohol Ahora la tomo Del lado del grabado Y voy a colocar Con cuidado El pedacito De papel Y voy a hacer Presión Yo ya tengo Muy bien Secas Y selladas Estas dos uñas Por eso puedo Ocuparlas Si ustedes Van a hacer Todo su manicure En una sola vez Les recomiendo Usar unas pinzitas Ahora aquí viene La prueba De fuego Vamos a ver Si se transfirió Levantamos Con cuidado Y ahí está Bueno no se transfirió Por completo Pero pues a mi me gusta Ahora lo que voy a hacer Con un poquito De alcohol Le limpio La imagen Y ahora Tomo el barniz Blanco Perdón El barniz Transparente Y voy a aplicar Una capa No se preocupen Si se le sale Un poquito El barniz A los lados De su De su uña Ya después Vamos a limpiar Todos estos Desperfectos Que han quedado Y ahí está Ahora vamos a hacer Lo mismo Con esta Lo mojan Y después Lo dejan así Un poquito Encima de su uña Que se impregne Muy bien Del alcohol Si su barniz No está Suficientemente Seco Se les puede Derretir Voy a tomar Mi frida Y la voy a Empapar También El alcohol Y esta Ahora si Vamos a ver Es la prueba De fuego Hay que hacerlo De uno solo No vayan Estar moviendo El papelito Una vez Que lo colocan Ya que está ahí Vamos a oprimir Vamos a ver Gracias por ver el video. Y ahora solo restará cuando seque su barniz bien, pues limpiar con mucho cuidado las orillitas de su uña. Y bueno, espero que les haya gustado este video, que me hayan seguido aquí hasta el final. Si aún no se han suscrito a mi canal, háganlo de verdad, no se van a arrepentir. Y bueno, así fue todo por hoy.